saludo amigos de nuestro canal recuerden suscribirse y darle a la campanita a su vídeo a cada instante a cada segundo a cada hora suscríbase porque a cualquier momento le puede llegar activa la campanita para que llegue la notificación es que acabamos de subir un vídeo suscríbase suscríbase denle like nuestro comentario de hoy la farándula me encanta la farándula me encanta pica la farándula resulta que viene a ser el caso que ustedes sacan los dominicanos donde quieren estamos y me cuentan se dice se han visto por las calles no saben que no el doble a ese boricua que salió de la cárcel siendo millonario y que después se pegó el campeonato negro que se hizo muy viral porque andaba donde quiera con su bebecita de vecindad la bebecita como que se separaron pero según la información ella lo votó como un perro él vino por estos predios a grabar un vídeo con el que hizo cuántos millones fue que hizo roche y después que abrió la discoteca 65 90 al final que me dice que roche lo van a nombrar como ministro de economía y planificación de este país porque una gente que menos de un mega 65 90 millones tiene que ser economista o máster y vino a grabar un vídeo don anuel ese que se está viendo en pantalla y en la grabación del vídeo parece que un ritmo y estaba esta muchachita que saca aquí hay unas exponentes una tal toquicha que se desapareció no se sabe dónde está tanto que ya no se sabe una tal perversa que hizo dos o tres fiestecitos diciembre se le vio por ahí y una tarde y es la que está más viral la y en lo que estaban en eso parece que ayer la movió aquello y el hombre se puso lo que dice la mala lengua que andan para arriba y para abajo incluso se le ha visto a anuel se le vio en diciembre enero y parte de fin de año pasado en varias actividades como ustedes van a ver en ese vídeo y según las lenguas me dice que hasta un apartamento ya le sacó la yeli es verdad eso eso que dice un apartamento lo compró y que un vehículo nuevo que anda ella dice que también tuvo que ver ella dice que no que fue con lo de ella que fue con lo que se ganó en diciembre pero qué coincidencia que justamente una nueva relación con el hombre que tiene cuarta no tiene cuarta no tiene dinero mucho hecho está pegado y hace cuartos diarios en sus vídeos y sus cosas dice que le está cayendo atrás al conejo malo no hay la competencia la vaina entonces como el conejo malo y el alfa está pegado y vino por aquí con roche que está la vaina de los urbanos yo no quiero hablar mucho de los urbanos porque yo tengo mi mi asuntito que toda la delincuencia va por los lados del urbano pero ese no es el tema el tema es yelin y anuel que tienen un romance incendio incluso han salido varios memes de varias personas que he visto en las redes sociales mujeres moviendo las chapas de una forma increíble y dice el título no fue brujería fue esto que le dice yelin a no es así que mujeres vamos a poner la pila no se sabe como dice un urbano por ahí a dónde vayas a parar esto pero de que la cosa te encendía te encendía no se sabe si fue que yelin le hizo el abejón le hizo el salto al tigre la mocha no se sabe pero de que le hizo algo le hizo algo que el bebecito se puso lo que como le dice a yelin porque a otra le dice bebecita como le llama no se sabe no hay yelin y dice que el hombre malpiolo ha sido de tal rocher que tiene de uva bombón es verdad no es que yo sea que yo lo escucho yo a mí no me gusta oír esa cosa ustedes saben que no capaz que a veces ando con verdad a ver el personido donde quiere está porque la verdad que decirle a la música urbano la que está metida que está dejando los juan